Hola futboleros, sean bienvenidos a una nueva edición deportiva con toda la información de último momento del balompié mexicano. Antes de pasar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te mantengas informado. Ahora sí, arrancamos. El mercado de fichaje se sigue moviendo, por lo que jugadores conocidos y por conocer llegan a diferentes equipos. Recuerda que en el canal tenemos una serie de videos con toda la actualización de altas y bajas de cara a la apertura 2023. Comenzamos fuerte y es que el Pachuca amarra nuevo refuerzo. Se trata del defensor central Sergio Barreto, procedente del Independiente de Avellaneda. El valor de su traspaso es de 2.2 millones de dólares por el 70% de su carta, firmando un contrato por los próximos cuatro años. Los gallos blancos del Querétaro ya tienen en la mira al brasileño Camilo Zambezo, que tras quedar como agente libre, la directiva de los gallos ya mantuvieron acercamiento con el representante de este para conocer las condiciones del jugador, por lo que se habla que en los próximos días podrían iniciar negociaciones. Recordemos que Zambezo ya conoce bien la plaza, ya que en el pasado la rompió con el equipo y este es muy querido por la afición. Vámonos hasta la comarca lagunera y es que hace unas horas se confirmó por diversos medios que el juvenil mexicano y defensor central Alejandro Gómez de los Zorros del Atlas pasará a préstamo con el Santos de la Laguna. Jugador con pasado en selecciones menores y en el fútbol europeo jugando para el Boavista de la Liga Portuguesa. Los detalles del préstamo aún no se conocen por completo. Al mismo tiempo se dice que la directiva lagunera también muestra un interés por el jugador escarlata Claudio Cerrucho Baeza de 29 años. Le buscarían negociar su traspaso a préstamo, aunque se conoce que los Diablos Rojos del Toluca buscarían concretar la venta definitiva de este. De momento se conoce que las negociaciones siguen en curso. La máquina sigue moviendo sus piezas y es que en un video anterior te mencioné sobre la llegada de Moisés Vieira al equipo. Y pues solo fue cuestión de tiempo para que este se pueda confirmar ya que hay un arreglo entre directivas por lo que dentro de unos días estarían haciendo oficial el traspaso de este. Por otro lado la máquina aún sigue en la búsqueda de un mediocampista y ya se dio a conocer que están interesados en un jugador colombiano. Se trata de Kevin Castaño de 22 años que le pertenece a las águilas doradas de su país. De momento se maneja como la opción principal pero hasta ahora no hay más información sobre posibles avances. Los rayados de Monterrey comienzan con la planeación de su plantilla de cara a la siguiente temporada. Y es que después de la confirmación oficial de la llegada del Tano Ortiz al banquillo, diversos medios dan a conocer el interés por tres jugadores de la Liga MX. Comenzando conocí el Herrera de los Zorros del Atlas donde se dice que la directiva rayada ya mantuvo acercamiento para su posible fichaje. Referente a los otros dos se menciona que uno le pertenece al Santos Laguna y estamos hablando de Juan Bruneta. El otro se trata de Diego Valdés de las Águilas de la América. Este último sería petición del Tano Ortiz sin embargo su traspaso estaría complicado. De momento estas serían las opciones que el Monterrey estaría analizando por lo que estamos a la espera sobre las decisiones tomadas por la directiva. Y hasta aquí con todas las noticias del momento recuerda que si te quieres mantener informado no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.